¿Sabe también qué es un tesoro? La familia. Quien tiene sus lazos familiares bien arraigados, bien cimentados, definitivamente encuentra un refugio para encontrar apoyo en momentos difíciles, pero también para impulsar, di una que otra idea, un sueño, ahí está. Esa es la idea, justamente, agarrar fuerzas y agarrar inspiración de nuestro tesoro, de nuestra familia. Y así lo hizo nuestro siguiente personaje. Él admiraba completamente o admira mucho el legado de su abuelo, de Don Pepe. Y basándose en ese amor, en ese respeto, dijo, no, yo voy a hacer un proyecto, voy a hacer algo y voy a enaltecer a mi abuelo. ¿De qué manera lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Este señor, tan sonriente, es Don Pepe, un personaje sarchiseño que ya partió de este mundo, pero que vive en la memoria de todo un pueblo que lo recuerda gracias a su nieto Jonathan. Una tarde de café, que estaba mi tía, que es la menor de la casa, que hay ahí, estábamos sentados en el corredor, era mi tía, mi mamá y una tía más. Cuando ella la pone en venta, yo le digo que si me da la oportunidad, porque en realidad no fue ni comprarla, fue que me da la oportunidad de hacer un pequeño negocio que tenía en mente, ¿verdad? Y pues ella aceptó. Y hoy por hoy me viene, creo que ella, yo y todos en la familia estamos muy contentos porque es como renovar el nombre de abuelo. Jonathan, con la ayuda de su familia, transformó la casa de su abuelo en un restaurante, sin dejar de lado su esencia. Tenía algunas zonas donde estaban como zonas verdes, había un espacio, de hecho, a un costado de la casa, que fue donde empezamos a hacer alguna pequeñita chorrea, después como además un poquito más grande lo que era la cocina. Y mes a mes, con respecto a lo que son las ventas y cosas que se han podido lograr, se ha ido ampliando, no solamente la cocina, sino también la parte de la casa, parte, digamos, del cuarto, donde era el cuarto de mi abuelo, que hoy por hoy es donde están las mesitas. Comer donde Pepe es literalmente como si estuviéramos comiendo en nuestra casa, ¿verdad? Se siente un ambiente súper acogedor, Jonathan. Correcto, sí, hemos procurado de tratar de hacer un ambiente muy acogedor, adicional tratar de que cuando venían sus clientes, ¿verdad? Tratar de que estén como en su propia sala, como en la casa de ellos, ¿verdad? ¿Qué cositas ha podido usted mantener, digamos, de la esencia de ese hogar, de esa casa de Don Pepe? El mosaico que tenemos acá, que es de la primer mosaico que puso mi abuelo, la casa, lo que es la madera, a nivel general es lo que abuelo construyó acá. Hay partes, de hecho, donde hemos quitado algunas bases porque ya, pues, muchos años y las hemos dejado porque creo que es parte de la historia que hay que rescatar. Don Pepe tiene hasta una especie de altar en un rinconcito de este restaurante. Tener un espacio para él porque es la casa que él hizo, que él construyó con mucha fuerza. Cuando la gente termina de hecho comer, dice, ¿quién es ese señor? Ese señor es Don Pepe, es mi abuelo, era el dueño. Mi abuelo era una persona sumamente alegre, una persona que la caracterizaba en el pueblo como una persona muy trabajadora. Y ese carisma que él tenía siempre, que por más dificultades siempre le desarrollaba las cosas. La esencia de Don Pepe también está en la cocina. Acá estamos preparando nuestro taco Don Pepe. Es un taco que se prepara en el momento. Es una tortilla palmeada 100% casera. Nosotros acá, en nuestra niñez, cuando también abuela estaba en vida, parte del desayuno era una tortilla palmeada, con el quesito, los huevitos que le sacaba de su propio gallinero, ¿verdad? Entonces creo que es parte de la esencia de que hay que rescatar nuestra historia. El abuelo es como la chispa, ¿verdad? Es lo que yo todos los días trato de encendedor y prendo esa chispa para que me dé ideas o qué nos inculcó, como el trabajo, la humildad, la constancia, siempre tratar de persistir a un sueño. Mientras habitemos en esta tierra, tenemos que procurar dejar huellas bonitas porque al fin y al cabo eso es lo que prevalece, eso es lo que queda. Y bueno, no nos cabe la menor duda de que Don Pepe lo hizo con toda su familia, quienes hoy lo recuerdan, lo respetan y lo tienen ahí presente siempre, todos los días. Don Pepe, aunque ya no esté físicamente, lo sigue inspirando en cómo actuar todos los días de su vida. Entonces, muchas felicidades a Jonathan por tener el coraje de perseguir esos sueños, que Dios lo bendiga, que le vaya muy bien y estoy segurísima que Don Pepe le sonríe desde el cielo. Ah, totalmente, debe estar en una pura contentera, orgulloso de su nieto.